¿Qué tal amigos de Comic Clan? Estoy muy emocionado porque estamos en una entrevista con Manuel Campuzano aquí en Aguascalientes. Él es un excelente actor de doblaje. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Manuel? ¿Cómo te trata Aguascalientes? Muy bien, feliz. Me recibieron desde que pisé Aguascalientes, me recibieron muy bien, se siente un calorcito rico. Bueno, no calorcito de afuera, no el clima, sino el calorcito rico. Porque es lo que estaba mencionando hace un momento, que pensé que iba a ser más calor, pero no, está muy sabroso, está fresquecito. Pero el calor de la gente, eso sí es sabroso. Y ese no molesta, al contrario, se siente uno bien. Oye, pues les digo que estoy muy emocionado porque tú eres el responsable de darle voz en español a varios de mis personajes favoritos. Yo soy super fan del universo Marvel, entonces pues estamos aquí con Pantera Negra. ¿Cómo se da el acercamiento? ¿Cómo eligen a los actores para hacer esas voces de ese universo cinematográfico tan importante? Pues la primera vez que me llaman para hacer una prueba para el personaje de Pantera Negra fue precisamente la de Civil War. No me enteré cuántos más, cuántos compañeros más hicieron la prueba, solamente de uno que me lo dijo, me felicitó al final. Pero ese es el primer acercamiento. Me llaman, me dicen, ¿sabes qué es este personaje? Pantera Negra. Me dicen las características, grabo la prueba y pues bueno, afortunadamente me quedo, grabo la primera película. Después ya viene la película estelar, Pantera Negra. Y bueno, muy contento, me gustó muchísimo. Y bueno, ya para rematar ahorita con la de Infinity War, pues imagínate. Y participar en proyectos así importantes, ahora que lo dices, Poncho, es muy padre porque yo también crecí con los superhéroes. O sea, todos crecimos con los superhéroes. Y de pronto participar doblando a un superhéroe, pues es como que no lo puedes creer, ¿no? Yo tengo dos niños, uno de ocho y uno de tres. Imagínate. O sea, que tus hijos digan, mi papá es dobla Pantera Negra, es increíble. Y eso como ser humano es con lo que valoro más. Y también le das la voz en español a dos de mis personajes favoritos en anime. Bueno, yo veo muy poquito anime, pero uno de los personajes más interesantes en Death Note, Laito Yagami. ¿Cómo llegas a este personaje? Sí, pues este medio es de andar corriendo de un lado a otro, de una empresa a otra, cruzar la ciudad, llegar, porque es de llamados. Llegas a un llamado, un ejemplo, llegas a las nueve y a las nueve y media tienes otro y a las diez y media tienes otro. Y a las doce tienes otro hasta el otro lado de la ciudad. Y hay que correr, hay mucho estrés, hay que controlar también el estrés y cuidarse muchísimo. Y comer frutas y verduras. Ah, no, es un comercial. Y de pronto me dijeron, fui a hacer una, le llaman algo que no salió bien, que hay que corregir, un retake. Y me dijeron, ¿sabes qué, Manuel? Tenemos una prueba, ¿puedes hacerla? Y dije, porque me estaba esperando, iba a tener llamado con una directora que es sumamente puntual. Si dice que tienes llamado a las diez, debes llegar a las cinco para las diez. Y yo dije, pues bueno, y entré así como, ok. Y ya he logrado, me dicen, ¿sabes qué? Es un estudiante, recibe una libreta especial. Y yo así, ok, ok. Y recuerdo que lo hice así, una libreta de la muerte. Pero ¿cómo? No, no lo entiendo. Sí, mamá, ya voy. Como muy coloquial de joven, ¿no? Y ya me iba y me dicen, Manuel, espérate, espérate, ¿puede ser otra prueba? Para lucha de pulgares, no sé si han visto lucha de pulgares. Para Dick Thompson. Bienvenidos a la TWF, esto es lucha de pulgares. Es el chiste de que, bueno, me hablan como a los tres días, me dicen, Manuel, les gustó la prueba, pero quieren que le des una personalidad un poco distinta. Y ya me empiezan a decir, ya me dicen a detalle, bueno, es el mejor estudiante de Japón, es sumamente inteligente y recibe una libreta de un Shinigami, el Dios de la Muerte, y empiezan a decir, y bueno, ya cambió todo. Ah, una libreta de la muerte, ya fue con otro matiz, ya fue con otra intención. Y bueno, al enterarme de que me quedé, la noticia la recibí por Hugo Núñez, que precisamente mañana va a estar aquí, que la voz de él, y me dijo, carnalito, nos quedamos. Él estaba súper feliz, ¿no? Y yo, ah, ok, siempre te da gusto quedarte con un proyecto. Pero, pero, este, estaba contento, pero contento, es decir, nada más, ¿no? Y de pronto que me dice, no sabes, ¿verdad? Empieza a decir, es que, mira, en Japón y bla, empieza a decir. Y yo, oh, fuimos a una convención, nuestra primera convención a, a, en la Ciudad de México. Oh, fue increíble, porque ahí me di cuenta de todo el impacto. Y bueno, todo lo que ha pasado, y gracias a Light Yagami, a Akira, pues he conocido muchas partes de, de la República, República Mexicana, también apenas fui a Ecuador. Y bueno, ha sido maravilloso, un, un gran regalo como, como, como profesional. Y como profesional, ¿cómo llegas? ¿Cómo te preparaste? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Porque de pronto, pensamos en actores de doblaje y decimos, ah, pues va a estar fácil, ¿no? Vas, haces una voz convincente y ya quedó. Pero nos olvidamos de la palabra actor, cae detrás de todo eso. Platícanos en tu caso, tu trayectoria. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Le llaman la ciudad de la eterna primavera. O brincadera, porque hay muchos hoyos. Cuernavaca, Morelos. Bueno, en ese tiempo, yo estaba muy chavito. Y de pronto escuché, yo no sabía, y me imaginaba que el doblaje era distinto. Y escuché una entrevista con Olga Donadio, mi maestra que aparte adoro, amo, es, eh, y empezó a explicar lo que es el doblaje. Yo dije, oh, porque yo pensaba que, que los actores, ni siquiera sabía que les eran actores, ¿no? Tenían, yo decía, estas personas tienen, tienen mucha memoria para aprenderse parlamentos tan largos, ¿no? Después ya me enteré que hay un libreto, hay un script donde vas tú guiándote y tienes el monitor y vas viendo, ¿no? Llamo o no. Y recuerdo muy bien lo que se me vino a la mente. Manuel, ¿qué tienes que perder y qué tienes que ganar? Porque yo no era actor en ese momento. Y dije, pues, voy a llamar. Bueno, yo no sabía, pues, que tenía que actuar, ¿no? Y a que llamo me dicen, ¿sabes qué? Se va a abrir un curso, te van a hacer una entrevista. Empecé y empecé un curso y que me dice, Olga, ¿sabes qué, Manuel? Te puedes quedar, pero necesitas estudiar actuación. Y fue cuando me envió a teatro, me envió a un taller de teatro y fue cuando empecé en el grupo Trasumante en Cuernavaca y empecé a la par, el teatro y el doblaje y me di cuenta de que es necesario. O sea, es la base. Ya cuando seas actor, aprendes la especialidad del doblaje, que es sincronizar. Y bueno, no hay una serie de situaciones específicas. Y otro de mis personajes, Choji, de Naruto, digo, y ahorita que dijiste coman frutas y verduras, este dije, ay, pues tiene que ver con comida. ¿Cómo les diría, Choji, que coman frutas y verduras y no tanta comida de la que le gusta a él? A ver, con la voz de Choji. Pero si comen muchas frutas y verduras, van a adelgazar. Y está bien, yo no he podido adelgazar y no me gusta que me digan gordito. No, si me dicen gordito una vez más, voy a hacer mi yuzu de expansión parcial. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a todos nuestros amigos que están interesados en este mundo del doblaje y de la actuación? Pues, como lo decía hace un momento, es medio complicado, pero, pero si de verdad quieren hacer algo, de entrada es estudiar actuación. Es la base. Y después, pues especializarse en doblaje y buscar, en este caso, pues, por la lejanía es un poco complicado, pero si, eso, si lo quieren hacer, bueno, está la Ciudad de México y la Ciudad de México, pues bueno, está el mejor doblaje del mundo. ¿Y algún proyecto que tengas en puerta que nos puedas contar? Porque sé que hay mucha secrecía por obvias razones. Pues, estoy trabajando en algunos. Honestamente, no sé los nombres de los ánimes, son algunos ánimes muy importantes. Solo sé decirles que están muy interesantes, están muy interesantes y estoy trabajando en algunos proyectos y estoy trabajando traigo una sorpresa hoy para las convenciones, estoy trabajando también en nuevos proyectos para las convenciones y bueno, pues yo creo que el medio del actor de doblaje, el mundo del actor de doblaje es estar, es como morir y resucitar porque surgen nuevos personajes, algunos se mueren, doblo un, en la de arma mortal, a Ricks y al parecer, por según lo que he escuchado, pues, bueno, lo matan al final. Ay, a lo mejor ya dije, a lo mejor no ha salido al aire, pero, bueno, se va de viaje, pero al parecer ya no va a continuar en la siguiente temporada y me preguntaban, oye, ¿qué pasa cuando sucede eso? Pues es algo muy natural porque mueren algunos personajes, es decir, mueren de forma profesional, pero vienen otros y van a estar saliendo y bueno, pues, espero en Dios que sigan, que sigan existiendo personajes y que siga a Manuel Campuzano. Ok, muchas gracias Manuel, es un honor tenerte aquí, más tarde vamos a ver su plática y les vamos a decir qué fue lo que, lo que descubrimos nuevo. Muchas gracias nuevamente Manuel, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, estés bien. Oye Manuel, ¿y qué va a pasar con Pantera Negra? ¿Cómo? Sí, pues en Infinity War, ¿qué va a pasar? Tú debes saber algo. No, no, es fuera de la cámara, te prometo, de veras, dime algo, de veras. No, es la izquierda, yo lo digo. No, sí, dime, de veras.